Acaba de estrenarse hace minutos nada más, las palabras ya no importan, el nuevo disco de Residente y hoy voy a reaccionar a la canción que más estaba esperando, que era la colaboración con Vico Si. Así que, si están listos, empezamos. Si hay algo que yo quería escuchar desde hace muchísimo tiempo, es la colaboración entre estos dos señores, que son los reyes de la lírica. Vico Si, impresionante, perdón, Vico Si, porque si le digo Vico Si, vienen y me matan. Y Big Daddy Kane, a él no lo conozco, vamos a escuchar. La canción se llama Estilo Libre, uy, qué maravilla, a ver qué tal. El bajito ese. Oh, me encanta ese beat, que es un bajo medio funquero, pero que también se usaba mucho en el hip hop de los 90, más clásico, más estadounidense. Ya me está gustando, ya me está gustando. No estoy en mi pick, pero soy más top que el Real Madrid. Yo yo tenía el ah, ese ah, que era muy clásico desde la época de los 90, muy así. Yo lo conocí, por ejemplo, escuchando El Príncipe de Bel Air, que ponía muchas canciones de ese estilo. Y bueno, uno iba ahí escuchando, pero me gusta mucho, está muy bueno. Este estilo libre, tengo la sensación de que está, no quiero decir que está improvisado, es algo que me gustaría preguntarle a Resident Evil, pero se siente un poco como, como esto, al ser estilo libre, como que está medio improvisando a lo freestyle. A ver, asumo que no está improvisando. Y que había alguna estructura en esta canción. Pero tiene toda la pinta de que está como encadenando palabras que le van surgiendo en el momento y generando esos conceptos en el momento. Ya me gustaría saberlo. Ok, Big Daddy Kane es el DJ. Increíble, increíble. Esa pista, señor Kane. Aplausos, amando. Estoy volviendo como a esa época del hip hop de los 90, que era una maravilla total. Tiene la música de la música. Muy bien. Ay, muy bien. No, 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 no. Soy un amigo. Es una maravilla total. ¿Qué? ¡No para! ¿Dónde respira ese señor? ¡Te lo pido, por favor! ¿Dónde respira ese señor? Yo soy G, tú eres SciShow G.I. Show La figura de acción esta, que es un soldado Buenísimo Estoy enamorada, no lo puedo creer Me encanta, me estoy encantando completamente esta mezcla de estos tres señores Que los tres tienen un arte, que bueno, increíble Y en este género particular, no, 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 reyes, totales, absolutos La mezcla entre, bueno, es que ya lo estaba esperando hace mucho Resident y Vico, sí Los dos tienen, si se fijan, a nivel vocal, sí, nos vamos a poner un poquito más técnicos Resident es mucho más nasal al momento de rapear Y Vico es como mucho de tirar la voz hacia abajo, sí, de generar una profundidad Eso, en combinación con el barítono, sí, con el artista que está cantando en inglés Que entiendo que es beat Daddy Kane Mucho más grave y pesado Hace unas texturas increíbles a la canción Sin hablar del beat, que para mí es una maravilla No, 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 es increíble Aparte tiran una atrasada Los dos ya han demostrado en repetidas ocasiones Que tienen esta capacidad de generar conceptos Pero no solo eso, a nivel lírico Cuando lo tienen que hacer, cuando lo tienen que cantar, rapear O como le quieran llamar Lo hacen con una cadencia y con una velocidad Que yo pocas veces he visto en otros artistas Es impresionante Si uno lo lleva más a lo que tiene que ver con la técnica Vas a ver que esta gente no hace varias tomas de esto Es como una toma y un besito Y en una toma, poder hacer esto sin trabarte Metiéndole esta cadencia, así que no sea todo como un recitado Y la capacidad aeróbica de poder en una frase O sea, en una respiración, perdón Tirar frases eternas No, bueno, bueno Acá están dando clase, básicamente Nosotros estamos apuntados a esta clase ¡Claro que sí! Y porque la capacidad de hacer es mi programa Son muy tiroso Matadero en mi área cuando tiró Você Pit 카� Tiro V ustedes Yo Es espectacular Yo, yo, yo Es increíble No, no, no Ah Que te vas? Me vuelvo loca volví a los 90 completamente, eso que yo era una niña en los 90 pero te hace volver completamente a los 90, el estilo la cadencia que manejaron los tres es full rapero, hip hopero de los 90, el sonido el sonido es muy de esa época el disco rayándose la gente alentando el hey, oh, hey increíble, increíble bueno, hay varias colaboraciones en este disco que yo quiero analizar me gustaría que ustedes me dijeran cuál quieren que sea la próxima si con Arcángel si con Aldeanos, si con Rau Alejandro, bueno acá estoy, esperando en los comentarios que me digan cuál quieren que sea la próxima, que la voy a estar subiendo mañana cuéntenme qué les pareció esta canción, por favor, aparte de lo que les acabo de preguntar y por supuesto tienen mis redes sociales en la descripción de este video pueden seguirme en cualquiera de ellas y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de mis videos les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video Adiós